El coordinador regional de los programas del bienestar en la Costa Grande, Faustino Soto Ramos, indicó que los trabajos siguen adelante en relación a la integración de más personas a los diferentes programas y con la entrega de apoyos mediante las tarjetas bancarias, por lo que este fin de semana las actividades de gobierno se suspenden debido al proceso electivo interno del partido Morena. Explicó que esta mañana se hicieron entrega de tarjetas de apoyo a pescadores, recurso que dijo estará disponible 20 días después a partir de hoy, reconociendo que donde más pescadores se han beneficiado son en los municipios de Coyuca de Benítez y La Unión. Tenemos una entrega que es de alguna manera dentro de los periodos normales de cada bimestre, la entrega de pago de adultos mayores y personas con discapacidad. Hacemos cada dos meses, toca ahorita en julio, ya terminamos precisamente nosotros ya hace como dos o tres días. En el resto del estado, en algunos lugares todavía terminan hasta el domingo, pero por el proceso interno electoral de Morena, sábado y domingo se va a posponer para posteriores fechas, para otros momentos. Terminamos este pago de adulto mayor y empezamos entrega de tarjetas, hoy entregamos tarjetas de bien pesca. Todavía no es el recurso, es la tarjeta en cuanto se entrega, se toma la foto, se captura la tarjeta y 20 días, 25 días después ya se puede contar con el depósito por parte de los pescadores. ¿Hay un aproximado de cuántos pescadores van a salir? Miren, ahorita lo que estamos entregando son aquellos que no tenían tarjeta, entregamos muy poquitas tarjetas en la mañana, pero realmente los beneficiarios varían mucho, por decir, tenemos más beneficiarios en Coyuca y en la Unión que aquí en Tecpan, aquí pudiéramos estar hablando de mil y tantos pescadores, mientras que en Coyuca estaríamos hablando arriba de casi 3 mil pescadores, y en la Unión, a pesar de ser un municipio pequeño, pues son más de mil pescadores. Nada más por decir un caso, se concentran como 600 pescadores en Petacalco, ¿no? La Unión. Entonces, aquí no tenemos una cifra muy elevada, son arribita de mil pescadores los que tienen el beneficio. En relación a la próxima elección de Morena a consejeros del partido, reconoció que existe mucha controversia en relación de quién o quiénes deben participar en el sentido de los que son funcionarios de gobierno, por lo que decidió, dijo, no participar en este proceso electivo para evitar señalamientos. Sin embargo, no quiere decir que renuncia a sus derechos políticos. Pues mire, hay mucha controversia sobre este tema, que si es permisible o no, que puedan considerar la participación de gente que está como en un cargo ejecutivo, en el gobierno, o que es funcionario, que maneja recursos, en fin. Hay mucha controversia. Sin embargo, yo les quiero decir que nosotros en Bienestar tuvimos una reunión y decidimos no participar protagonizando. Obviamente no renunciar a nuestro derecho a ir a votar, pero sí renunciar a nuestro derecho a ser votado. Entonces decidimos para no tener ningún tipo de señalamientos, mejor no anotarnos para participar como protagonistas, como una sugerencia, porque tampoco se les puede, vamos a decir que, quitar los derechos de manera obligatoria, pues, ¿no? O sea, es un derecho, sí, lo permite la convocatoria, sí, aunque se contrapone con los estatutos. Por eso digo la controversia. Lo permite, sí, la convocatoria, pero se contrapone con los estatutos. Hay una parte de las funciones del consejero estatal, que a su vez es congresista nacional y que a su vez es congresista estatal, que se elige en esta ocasión, que es la de coordinar los trabajos en su distrito, coordinador de organización. Entonces esa es la parte que se contrapone con el tiempo de un funcionario público. El hecho de solamente el consejo o una asamblea, eso no se contrapone, porque un consejo lo armas un domingo y son unas horas, ahí no se contrapone, pero sí hay algunas funciones, porque no es solamente ser consejero estatal, es ser congresista nacional, consejero estatal, congresista estatal y coordinador de organización distrital. Participar votando sí está totalmente abierto, porque solamente con la simple solicitud de que se quieren afiliar a Morena, el llenado de esa solicitud, con ese requisito pueden votar. Está totalmente abierto en ese sentido. A menos que alguien no quisiera afiliarse, pues sí no puede votar, tiene que llenar ese requisito. Para ser votado y ser protagonizado en algún puesto para la consejería, ahí sí el comité de elecciones reserva su derecho a decidir quiénes sí pueden y quiénes no pueden. Se supone que hay una depuración y que sí se requiere que por lo menos hay un antecedente de lucha de lo que ha sido Morena, un movimiento, el movimiento de regeneración nacional, de la defensa del petróleo, varias actividades que se han tenido. Entonces se tiene que demostrar que sí haya participación en esos eventos para que puedan ser considerados. Si no es afiliado y no tiene ningún tipo de antecedente y no lo demuestra y decide el comité de elecciones echarlo fuera, pues igual no participa. A partir de ya de estas elecciones, otro movimiento sería ya hacer los comités municipales y sobre todo también estatal. ¿Cómo ve ya si se pueda llegar a realizar en un tiempo más rápido? Mira, nunca es fácil ponerse de acuerdo en lo interno y generalmente nos viene uniendo y lo digo así, categóricamente, nos viene uniendo la defensa de nuestro proyecto hacia afuera. Es cuando se viene el momento de la unión de Morena. En el Inter hay muchos problemas internos, siempre los va a haber y a veces hasta que se viene la contienda externa es cuando Morena se une. O bien, se define quién va para cada lado. Generalmente, por lo menos en la base se une. Aunque en la dirigencia no haya unidad, la base se une en torno a Morena. Por último, pues han visitado Guerrero, tanto Claudia Sheinbaum como Marcelo Ebrard. Y se ha visto o se ha señalado, digamos, un divisionismo, que se ve de parte de la gobernadora estar con Claudia y por parte, digamos, del gobierno de Acapulco estar cobijando a Marcelo. Sí, yo creo que más bien son, más que divisionismo, son las preferencias que cada quien tiene. Y a veces, fíjese que lo, a veces hasta lo personal o las afinidades personales son diferentes a las afinidades políticas. Yo quisiera decirte que tal vez he convivido más con Marcelo Ebrard y tengo, pues, muy buena química personal con Marcelo Ebrard, pero me identifico más en proyectos con Claudia, por decirlo, ¿no? Entonces, es una cosa un poquito ahí distinta, pero son preferencias y son valoraciones, ¿no? Yo, por supuesto, que de ninguna manera me siento dividido con el otro lado que a lo mejor prácticamente no me simpatiza porque me simpatiza en lo personal, ¿no? Y que igual si el otro, el otro proyecto que no sea, a lo mejor el que yo prefiero quedara, finalmente creo que hay una orientación de partido que nos va a permitir la unidad, ¿no? Soto Ramos argumentó que en todos los partidos políticos existen diferencias mismas que se van a ir definiendo conforme vayan avanzando, tocante a quienes buscan ser candidatos para la elección presidencial y los demás puestos de elección popular. Con imágenes de Miguel Mejín, para Canal 6, informó Servando Mejín. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.